Buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta breve rueda de prensa. Esta mañana queremos denunciar con dolor desde esta tribuna el indigno show mediático que protagoniza hoy Pedro Sánchez con la apisonadora y las armas. Cuando pensábamos que ya se habían alcanzado cotas insuperables de desvergüenza, este Gobierno no cesa en demostrar que nos equivocamos. Esta mañana ha dicho Pedro Sánchez que quien entrega las armas asume la derrota. Claro, pero es que aquí el que ha entregado las armas es el Gobierno. Porque ha pactado con Bildu, porque ha acercado presos etarras con delitos de sangre al País Vasco, porque ha entregado, según recoge la prensa hoy, la competencia de prisiones ya firmemente al Gobierno autónomo vasco y porque pronto veremos a terroristas con delitos de sangre, con condenas pendientes de cumplirse, caminar tranquilamente o acudir a las Enrico Tabernas una vez que han sido primero trasladados al País Vasco y después, como digo, puesta en manos del Gobierno del País Vasco la política penitenciaria. El Gobierno, que permite a diario que se insulte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tolera injurias a la Guardia Civil y hacia quienes se dejaron su vida en la lucha contra ETA, pisotea no las armas, sino la memoria de las víctimas. En cualquier caso, le recordamos a Pedro Sánchez que no es que ETA haya entregado las armas, más bien fueron incautadas en su momento por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es muy distinto. Pero es que, además, ¿para qué quieren ya esas armas? Si ya están en las instituciones. En esta misma casa, como ustedes saben, hay cinco miembros de Bildu, herederos de ETA, a los que se trata con la máxima naturalidad y, es más, a los que este Gobierno ha incorporado, según dice el Vicepresidente, a la dirección del Estado, nada menos. Y es que no sirve de nada destruir estas armas, que, por cierto, siguen quedando 300 crímenes de ETA sin resolver, pero no sirve de nada destruirlas cuando se han llevado y elevado a las instituciones a los responsables de la violencia que empuñaban esas mismas armas. El Gobierno de la ruina, el Gobierno de la muerte, el Gobierno de mentiras, se convierte hoy en el Gobierno de la desvergüenza. Y, una vez más hoy, en nombre de tantas víctimas del terrorismo que se sienten abandonadas, reclamamos la dimisión de este gobierno. Gracias. 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 Gracias.